Elvira, ¿qué busca un arqueólogo subacuático aparte del corazón perdido ese del Titanic? Pues buscamos muchas cosas, muchísimas y ahora que mencionas el Titanic, pues no he tenido la oportunidad de estar ahí personalmente, pero tenemos cosas tan fascinantes como eso, como el poder rastrear, porque los orígenes de lo habitual en la península de Catán, imagínate, para poder rastrear eso tenemos que ir a lugares muy antiguos, donde hombres prehistóricos como comúnmente los conocemos, hombres cerámicos, los primeros pobladores de América, empezaron a establecer pautas para desarrollar la ritualidad y la cosmovisión que después heredan los mayas. Entonces estamos relacionados con ambas cuestiones culturales. Oye, ¿por qué en el mar? O sea, ¿por qué se guardan estos preceptos en el mar? ¿Sólo los que se hundieron en el mar hoy bien? ¿O es porque antes la tierra y todo? O sea, ¿cuál es la explicación de encontrar cosas en el mar, nada más los que se hundieron? Bueno, debo hacer una aclaración, sí, hay varias formas de arqueología subacuática. Son barcos hundidos, pecios, comúnmente conocidos. Algunas zonas costeras que se inundaron, donde había poblaciones que ahora están bajo el agua, obviamente. Y también, de manera muy importante, y este es mi campo de especialidad, las cuevas y cenotes en la península de Catán. Entonces nosotros buceamos dentro de cuevas inundadas, que es en donde nos encontramos una gran cantidad de información. Oye, tienen un proyecto, que además no te ha tocado a lo mejor el Titanic, y ya estás haciéndolo de Yucatán. Pero estuviste buscando algo con Jesús, lógicamente, en los mares de Israel. Platicamos un poquito qué has hecho tu grupo en ese sentido. Hablando de nuestro grupo, que es un grupo maravilloso, y hablando de Titanic, te platico de Corey Jaskorsky, que es el innovador tecnológico del proyecto, es nuestro ingeniero, y es como pedirle cartas a Santa Cruz cada rato, porque nos diseña cosas extraordinarias. Corey diseñó un proyecto de preservar digitalmente monumentos históricos, cráneos, etc. Lo voy a presentar en mi plática mañana. Y Corey desarrolló un software especial, en el cual él toma gran cantidad de fotografías, de todos los ángulos posibles, y después esto los convierte en un modelo digital, un modelo en tercera dimensión, que se puede apreciar, puede verse como si fuera un video, lo cual es maravilloso. Y parte de este proyecto, el proyecto es fundamentalmente México, Cuevas Inundadas, Arqueología Maya, pero como estamos afiliados por National Geographic, y National Geographic, es una sociedad que tiene que ver con todo lo que, todo el mundo, pidieron a esta parte del proyecto, que es el proyecto de preservación digital, una digitalización de la tumba de Jesús, en la cual había la sospecha de que había cavidades inundadas, lo cual se confirmó, hay cavidades inundadas que o debajo, el problema es que están conectadas a los drenajes actualmente. Pero bueno, es una historia interesante, los resultados del mapeo de la tumba de Jesús, están siendo extraordinarios. ¿Cómo que resultados? Platícanos alguno que otro nada más... Mira, resultados de detalles que nunca se habían apreciado, en el monumento exterior, fundamentalmente en el templo, que es visitado actualmente por el público, tenemos un nivel de digitalización que tú puedes hacerlo en 360 grados, puedes ir al techo, puedes darle vuelta, puedes ir por detrás, y tienes detalles, puedes acercarte, puedes tomar medidas, y el nivel de nitidez es extraordinario, mejor que cualquier foto normal, o que cualquier video en alta definición. Y algo que hayan descubierto que no se sabía, dentro de este mapeo tan interesante, algo que hayan descubierto que digas, porque es parte de la arqueología, es encontrar esos secretos guardados. Esos secretos guardados e interpretarlos, que creo que es el meollo de la arqueología. En el caso de la tumba de Jesús, es un trabajo en progreso, es un trabajo que aún se estaba llevando a cabo. El arqueólogo a cargo es mi colega, del Guadal de la National Guardia, Fred Hebert, él de alguna manera empezó a hacer interpretaciones, pero nosotros en la península, hemos encontrado cuestiones que no esperábamos. ¿Qué cosas has encontrado en México? Porque además todo el mundo dice que, pues me voy a Yucatán, se se acaba el mundo, por ahí casi, ¿verdad? Exactamente, porque los maños pensaron lo mismo. Entonces, hemos encontrado estructuras sumergidas, que están actualmente bajo el agua, y que en algún momento estuvieron en superficie, lo cual nos habla de un gran estrés ecológico, de un gran cambio súbito, de probablemente grandes sequías a grandes situaciones. ¿Las estructuras te refieres a ciudades? Me refiero a una pirámide debajo del agua, guau, pirámide que todavía pueden apreciarse los escalones, esculturas, huesos humanos, etc. Hemos encontrado una ofrenda en el sitio de Chichen Itza, en uno de los cenotes, una ofrenda que actualmente está a 10 metros bajo el agua, pero que tenemos casi la certeza de que los antiguos mayas llegaron ahí cuando estaba seco, el nivel del agua era menor, e hicieron los depósitos de manera muy selectiva, orientándolo a ciertos rumbos y orientándolo a ciertos materiales. Entonces, hay muchas, muchas cosas. Oye, ¿dónde se puede ver todo esto? ¿Ya se puede ver algo de esto? ¿Dónde la gente puede...? Digo, va a estar aquí en la ciudad de las ideas, tú presentando. ¿Pero dónde podemos apreciar ese gran trabajo? Por favor, accedan. Sí, aparte del Nacional Geographic, claro. Golpes, dosis. Por supuesto, pero tenemos también nuestro propio blog y próximamente hay una página web del proyecto El Gran Acuífero Maya. El blog es elgranacuíferomaya.com Que lo busquen, lo encuentren, que busquen a Guillermo de Anda, Arqueólogos Acuáticos, lo van a encontrar. Si no, que lo busquen en Diario Judío, que lo busquen en Ciudad de las Ideas, lo van a encontrar. Perfecto. Muchísimas gracias, fue un placer tenerte por acá y un placer encontrar esas maravillas, digamos, secretas del mundo maya y de nuestro México, querido. Así es, así es su gusto. A ver.